Muy buenas tardes, damas y caballeros. En esta víspera de Halloween, vamos a terminar el proyecto de la iceberg de Independiente Santa Fe. Para entendernos mejor, una iceberg en la jerga del Internet es un formato de video en donde se cuentan datos, curiosidades y trivias sobre una persona o cosa, iniciando con conocimientos generales y terminando con información oculta, de carácter oscuro, o desconocida para el público en general. En los dos videos anteriores, ya hablamos sobre los primeros ocho niveles de la iceberg de Independiente Santa Fe. En este año 2024, voy a cerrar con una parte especial, con el último y definitivo nivel. Comencemos. Marzo de 2019 Mientras se dirigía a Tenjo, el interior Johan Arango, al parecer alicorado, se estrella con el bus de las divisiones inferiores de Santa Fe. A pesar de que el incidente no causó heridos y que fue rápidamente resuelto con la expulsión temporal de Arango del equipo, este incidente sí denota lo desastrosa que era la situación de Santa Fe para la apertura 2019. Arango ni siquiera debió haber vuelto al equipo, pues su salida en 2017 había sido en medio de escándalo por su indisciplina y problemas con el alcohol, el haberle permitido volver solamente tuvo su conclusión natural que afortunadamente no terminó en tragedia. Arango terminaría saliendo del equipo para el torneo finalización, apenas habiendo jugado 14 partidos. El incidente en la carretera no fue más que una manifestación de los mismos problemas que habían marcado su carrera en el equipo. En medio del peor año de la historia del fútbol colombiano y de Colombia en general, Independiente Santa Fe se enfrentaba a un problema interno, un problema de hambre. La llama empieza a conflagrarse en marzo de 1989, cuando Orlando Castro se declara en huelga de hambre debido a algunas quincenas atrasadas y que no se habían pagado los bonos por la excelente campaña de 1988. El problema se resuelve al día siguiente, pero este pequeño incidente despierta una chispa muy poco después. 15 de julio de 1989, día de paga. La mayoría de los jugadores tienen varias quincenas atrasadas y tampoco se les ha pagado la prima de mitad de año. El presidente Frank Pachón lo cita en el parque de la Florida para darles las malas noticias, y empieza una huelga. Desde el 15 hasta el 29 de julio de 1989, 17 jugadores de Independiente Santa Fe protestaron de todas las maneras. Se rehúsan a jugar y todos se agrupan en el parque de la Florida a modo de protesta hasta que se resuelva sus situaciones. En vez de buscar una conciliación, Pachón decide ascender 17 jugadores de las inferiores y mandarlos a que jueguen los partidos pendientes por primera división. A pesar de que los jovencitos no lo hacen del todo mal, si ponen en riesgo la clasificación de Santa Fe, pues pierden 1-0 con Unión Magdalena y empatan 0-0 ante Atlético Bucaramanga. Viendo que la situación se estaba saliendo del control tanto deportiva como administrativamente, Pachón primero despide a Edison Humana, señalándolo de ser el líder del sindicato. Al ver que esto terminó de empeorar la situación y casi provoca la renuncia de todos los protestantes, Pachón finalmente cede y le paga a los jugadores la prima de junio y los premios por haber ganado la Copa Colombia en 1989. Este incidente no solo fue un reflejo de la desorganización y las dificultades económicas que atravesaba Santa Fe en esa época, sino que también fue un símbolo de resistencia de los jugadores, quienes no dudaron en alzar la voz por sus derechos, incluso cuando las consecuencias deportivas podían ser graves. 3 de agosto de 2021, Estadio El Campín de Bogotá. Santa Fe se enfrentaba a Atlético Nacional en lo que sería el primer partido con público después del forzoso cierre de los estadios en medio de la pandemia del virus 19 que había atacado al país desde marzo de 2020. Para fomentar el fútbol en paz y la sana convivencia, se permite que las hinchadas de ambos equipos puedan asistir a este partido, y se comenta con gran expectativa lo importante y simbólico que puede llegar a ser este partido. Pues lo que sucede es todo lo contrario a lo que se esperaba. Alrededor del final del primer tiempo, a las 8 y 56 de la noche, con el partido 0 a 0, empieza un disturbio en el espacio que conecta la tribuna norte con las tribunas orientales. La violencia se empieza a extender, y una vez la barra brava de Santa Fe sale a su tribuna para proteger a la demás hinchada, el partido se descarrila totalmente y se convierte en una trifulca por parte de las hinchadas de ambos equipos. A pesar de la gran cantidad de heridos y a pesar de que hasta los asientos han sido manchados de sangre, el partido no se suspende sino que apenas se pospone, iniciándose el segundo tiempo alrededor de las 9 y media de la noche, con el estadio vacío, lúgur y lleno de la tensión propia de una tragedia violenta. El evento fue un recordatorio oscuro de cómo la violencia puede opacar el espíritu del deporte y de lo frágil que puede ser la seguridad en los estadios cuando se pierde el control. Lo que debía haber sido un símbolo de unidad terminó siendo una tragedia que manchó una noche que se esperaba histórica para el fútbol colombiano. Durante toda la segunda mitad de los 2000, el partido Santa Fe contra América causaba terror en el pueblo bogotano. La creación de la Guardia Alviroja Sur en 1997 y el Barón Rojo Sur en 1998, además de la animosidad de los conjuntos Santa Fe y América, habían desembocado en lo que se consideraba el clásico más violento de todo el fútbol colombiano. A pesar de que partidos como Nacional contra Millonarios, o Millonarios contra Santa Fe, o los clásicos regionales, también tenían sus episodios de violencia, ninguno de ellos se comparaba al nivel de destrucción y violencia que se mostraba cada vez que jugaban Santa Fe y América en el campino. Todo inicia en 1998, cuando en una visita de América a Bogotá, hinchas de la Guardia Alviroja le roban la bandera, frente al Barón Rojo. Al perder su tapa tribuna, los hinchas americanos entran en un conflicto de década y media con los hinchas santafereños, siendo el periodo entre 2005 y 2008 el más violento de todos. Además del apocalíptico disturbio de la apertura 2005, hubo otros episodios en 2007 y 2008 que se llevaron la vida de un total de 5 personas. Ningún programa de conciliación ni las medidas de seguridad del gobierno distrital eran suficientes para detener la violencia entre dos hinchas que ya no eran rivales sino directamente enemigas. Lo que detendría la violencia, irónicamente, sería el descenso de América a la segunda división. Debido a la diferencia de categorías, América no se volvió a enfrentar a Santa Fe por casi 5 años, años en los que la violencia entre barras bajó hasta el punto de alcanzar la normalidad. A pesar de que hubo un disturbio en 2018 y otro en 2019, estos no alcanzaron el nivel de violencia de aquella década tan oscura para el fútbol colombiano. Enero de 1989 Juan Ignacio Rodríguez saca su libro de nombre Los Amos del Cueblo. En el libro, se detallan todos y cada uno de los movimientos financieros de los 15 equipos del fútbol profesional colombiano entre 1980 y 1988, incluyendo los movimientos oscuros. Las más de 200 páginas del libro detallan una a una la composición de cada una de las juntas directivas de los equipos de la división mayor, inclusive de la selección colombiana. Casi que en su total mayoría, los equipos tienen en sus directivas a narcotraficantes, capos de la mafia, incluso militares corruptos y sicarios. A pesar de que el narcofútbol ya era muy bien conocido desde la denuncia de Rodrigo Larabonilla en 1983, el libro causó un superescándalo en las cúpulas de la Federación Colombiana del Fútbol. El gobierno nacional amenaza con tomar control total de la división mayor del fútbol colombiano y con cancelar el torneo de 1989 si los narcotraficantes no son expulsados del fútbol colombiano, pero ellos simplemente tienen demasiado poder como para ser retirados a las buenas. Los amos del juego se convertiría en la primera pieza para el descubrimiento y posterior desmantelación del narcofútbol, el impacto mediático del libro siendo el suficiente como para que, por lo menos, las autoridades empezaran a arrestar poco a poco aquellos directivos con convenios con la mafia. Si bien el fútbol colombiano no se libraría de la sombra del narcotráfico por completo hasta varios años después, este libro fue un hito en la denuncia y eventual desmantelación del narcofútbol, un capítulo oscuro en la historia del país y el deporte colombiano. El árbitro llama a ambos equipos a la cancha para los actos protocolar. Sal Quindío, pero no Santa Fe. El árbitro baja a los camerinos para llamar a los santafereños, pero no salen. Se dan 5, 10, 15 minutos de espera, pero no salen y no salen los jugadores del Santa Fe. Finalmente, el árbitro da el pitío que indica que el partido no se jugara, y que el Quindío ganaba el partido por 1 a 0 debido a la no presencia de Santa Fe. Ni los pocos hinchas de Santa Fe en Armenia ni los muchos hinchas del Quindío pueden creer lo que acaba de pasar. Peor aún es cuando el árbitro propone que se juegue un partido amistoso de ningún valor para que la boleta de los hinchas no sea desperdiciada, pues ahí sí salen a jugar los santafereños. En este amistoso, Santa Fe gana 2 a 0 y deja un millón de dudas sobre qué fue lo que pasó en esta tarde. ¿Por qué no salieron a jugar el partido oficial? ¿Qué les pasó a los jugadores? ¿Acordaron o salir? Santa Fe prácticamente regaló el título de 1953 con esta acción, el último de la era del Dorado. Febrero de 1972 Santa Fe y Nacional estaban en medio de la final del torneo de 1971. Después de dos empates en Bogotá y en Medellín, el tercer y último partido se definiría en el Pascual Guerrero para por fin terminar con lo que había sido una larguísima pero increíble temporada para los dos equipos. Faltando cinco días para el último partido, el jovencito Luis Augusto García exige 90 mil pesos de la época para presentarse al partido en Cali ante Nacional, si no, no lo harán. Teniendo en cuenta que el salario de un futbolista en aquella época no solía superar los 20 mil pesos, la cifra que exigía García era aterradora, más aún teniendo en cuenta que, por más talentoso que fuera, era apenas un muchacho de 21 años que estaba prácticamente extorsionando al club, exigiendo lo que él supuestamente merecía pero que era una cifra totalmente escandalosa para la época. Finalmente, un día antes de la final, a García se le abonan esos 90 mil pesos, pues con todo y todo era una pieza fundamental para el equipo. Después de ese chantaje, García se juega un partido de lujo ante Nacional, poniendo dos asistencias para la victoria santafereña por tres a dos que lo consagraría campeón de 1971. El chiqui García pronto se convertiría en una de las figuras más infames, desagradables y odiadas del fútbol colombiano. Aunque logró varios éxitos como entrenador y director deportivo. Sus decisiones, métodos y comportamientos dentro y fuera de las canchas lo convirtieron en una figura odiada por muchos en el mundo del fútbol. Pero pocos recuerdan que sus controversias comenzaron desde su juventud, en un momento tan crucial como aquella final de 1971. 11 de junio de 1984 La situación en la Asociación de Futbolistas Colombianos es completamente deplorable. Los jugadores de fútbol no tienen las mismas condiciones y derechos laborales que tiene cualquier otro trabajador del país, pues no existe un código de trabajo que ponga las pautas sobre los derechos y deberes de un futbolista en Colombia. Los salarios son deplorables, las condiciones en las que ponen a jugar los futbolistas son atroces, la seguridad social es casi inexistente y peor aún en un país con una seguridad social tan pobre como Colombia, y lo peor de todo, es que elementos mafiosos están presionando a los jugadores a que se retiren de la Sofucol en amenaza de malograr sus contratos y hacerlos quedar sin trabajo. En un acto de bizarra solidaridad entre rivales, Norberto Molina de Millonarios y Gabriel Martínez, Orlando Castro y Héctor Javier Céspedes de Santa Fe, los cuatro se postran en las oficinas del Instituto Colombiano de Deportes en huelga de hambre, exigiendo que su estatus de «artistas» se convierta en un verdadero estatus de «trabajadores», y que por lo tanto se les adhiera al Código Laboral de la Nación, que se les permita acceder a todos los derechos, beneficios y primas que un trabajador normal tiene, y que se les permita unionizarse en vez de amenazarlos y maltratarlos cada vez que lo hagan. Era la primera vez que unos futbolistas colombianos entraban en huelga de hambre, pero finalmente su protesta surgió efecto. Después de 26 horas de negociaciones, su pliego de peticiones fue aceptado y mediante la Ley 50 de 1983, el Gobierno Nacional de Colombia instituyó el Estatuto del Futbolista, con el cual el jugador de fútbol, tanto profesional como amateur, sería considerado un trabajador de la nación. Fue una victoria histórica que cambió el curso de los derechos de los futbolistas en Colombia, y dejó un legado de lucha por la dignificación de su profesión. Desde 1949, la divisa roja había aprovechado el fervor del dorado para comprar argentinos y ingleses de altísima calidad. Ángel Perupka, Héctor Rial, René Pontoni, George Mountford, Neil Franklin y Charles Mithan, conocido como el bandido bogotano. Santa Fe logró sostener una gran parte de estos super extranjeros para 1951, pero esto probaría ser un grave, gravísimo error. Santa Fe estaba tratando de contratar al mismo nivel que Millonarios Asia, pero Santa Fe no estaba ni cerca de igualar los fondos azules, y no se darían cuenta de esto sino hasta demasiado tarde. En la asamblea del 28 de febrero de 1951, Santa Fe presenta su reporte financiero y muestra que tiene un déficit de 135.000 pesos. En una poca en donde un peso era un dólar, este déficit era poco menos que un absoluto desastre. Para el final de la primera etapa del torneo en julio, Santa Fe le dé 200.000 pesos de sueldo a sus jugadores y por lo tanto tiene que entrar en liquidación. Las pocas o muchas propiedades que tenga el equipo tendrán que ser vendidas para pagar sus enormes deudas, y la sociedad anónima como se conoce dejará de existir. Ya el huracán de Medellín estaba en proceso de extinguirse y en próximos años le seguiría el Boca de Cali, el América de Cali, el Pereira, el Independiente Medellín, Cúcuta, Junior, Sporting, y un montón de otros equipos que caerían por culpa del gasto desmedido de esta época tan hedonista y degenerada como lo fue el Dorado. Sin embargo, esos eran equipos chicos, equipos pequeños cuya existencia o no existencia no afectaba mucho al panorama del fútbol colombiano. En cambio, esta vez era Santa Fe el que estaba sufriendo una crisis. Se proponen tres distintas soluciones las cuales no convencen mucho a los directivos. La primera es permitir que los jugadores extranjeros tomen control del equipo y que se puedan pagar sus deudas adquiriendo acciones de la sociedad anónima, idea la cual es rechazada por desconfianza ante lo que puedan aportar los jugadores en materia de administración. La segunda es permitir que la cervecería Bavaria adquiera el equipo y con ello se paguen todas las deudas correspondientes y se pueda seguir en el campeonato. El problema es que Bavaria muy probablemente cambiaría el nombre del equipo, el uniforme, incluso la nómina, todo para adherirse a la marca Bavaria, como solían hacer los equipos patrocinados durante esa época y como ahora sucede con los equipos de Red Bull y el City Group. La tercera y última opción era entonces liquidar a Santa Fe y formar un nuevo equipo inmediatamente después que funcionara como el sucesor de Santa Fe en la de Mayor, algo que por ejemplo haría Samarius al convertirse en Unión Magdalena y haría el Deportes Caldas al convertirse en Once Caldas. Esta idea se pensó por mucho tiempo como la más correcta, pues por lo menos permitía continuar con la existencia de algo que se pareciera a Santa Fe, pero igual no dejaba de doler y de molestar la idea. El alcalde de Bogotá designa un liquidador para que se encargue de trazar los activos y los pasivos, y que se pueda actuar acordemente. En esta hora tan oscura, y tal vez con un poco de remordimiento, tanto jugador como entrenadores declaran su lealtad a Independiente Santa Fe, jurando que no se irían a ninguna otra parte y que jugarían en el Santa Fe que actualmente existía. El proceso se alargaría, y se alargaría, y se alargaría, y el equipo seguiría viviendo fecha tras fecha, gracias a la taquilla y gracias a la paciencia de sus figuras. Y es entonces que se presenta la cuarta opción, la opción que nadie se esperaba. Aguantar y aguantar y aguantar hasta ver surgir un nuevo día. La crisis llegaría a su fin en abril de 1953, casi dos años desde el inicio de la liquidación de Santa Fe. Con el apoyo económico de Emilio Robledo y Oswaldo Abello, Santa Fe saldría de la liquidación intacto, con el nombre Independiente Santa Fe y con los colores rojo y blanco que han representado a Bogotá por más de 75 años. Santa Fe, que estuvo a punto de desaparecer, no solo sobrevivió, sino que lo hizo con su identidad intacta, escribiendo una nueva página en su rica historia y demostrando que ni las crisis más profundas podían doblegar la fuerza de un equipo que representaba tanto para su ciudad y su gente. 21 de agosto de 1987 Santa Fe está teniendo una campaña de sueño de la mano de una camada de jugadores que podían desbordar hasta trincheras y cambios de batalla. Eduardo Niño, Wilmer Cabrera, William Morales, Armando Díaz, Freddy Rincon, Sergio Angulo, Asisplo Córdoba, Juan Carlos Cabanillas, etc. El equipo estaba destruyendo a sus rivales en el torneo finalización y estaba a punto de clasificar al octogonal final por primera vez desde 1983. En esta situación, surge un incidente tan propio del Independiente Santa Fe. El técnico Jorge Luis Pinto era y aún a día de hoy, es infame por sus métodos de entrenamiento brutales y casi abusivos, los cuales terminan en jugadores lesionados, lastimados, exhaustos y completamente destruidos tanto física como mentalmente. En uno de estos entrenamientos, Sergio Angulo se hartó y presentó su renuncia al equipo. Lo mismo hizo Oscar Rifolkat, uno de los argentinos estrella del equipo. En plazo desde IA y Medio, Cabanillas, Hernando Cuero, Jorge Taberna, Wilmer Cabrera y hasta el propio arquero Niño estaban enfrascados en una discusión con Pinto, hartos de trabajar hasta que sus huesos se volvieran polvo. El presidente Fraín Pachón tuvo que servir como el mediador de la situación. Negando las renuncias de los jugadores e interviniendo para que ambas partes del conflicto dialogaran y se reconciliaran, especialmente en un momento tan espectacular para Independiente Santa Fe. El problema se solucionaría en el medio del partido contra Junior, en donde el excelente nivel de los jugadores en el estadio metropolitano ratificaría la confianza que existía por Jorge Luis Pinto. Aunque este no sería el último de los conflictos durante la dirección de Pinto. La relación de Santa Fe con el narcofútbol es diferente a la de otros equipos de principio a fin. Todo empieza en 1982. Guillermo Cortés, uno de los mejores presidentes de la historia de Santa Fe, denuncia que al equipo han tratado de ingresar dineros del narcotráfico como ya habían ingresado en Unión Magdalena, Cali, América o Millonarios. Decidió a no ser el títere de unos mafiosos. Cortés renuncia y el cargo es tomado por varios distintos presidentes, pero todos bajo el patrocinio de Fernando Carrillo, un miembro menor del cartel del Cali que lavaba dinero con su grupo, Inversiones de Cali. Entre 1985 y 1986, Santa Fe se encuentra en la peor crisis de su historia, perdiendo todo lo que hace a un club de fútbol, un club de fútbol. En medio de esta ruina y destrucción, el grupo Inverca desaparece misteriosamente de los libros de contabilidad, y una nueva ficha del cartel de Cali aparece. Entre 1987 y 1989, distintos miembros de la familia Arizabaleta empiezan a comprar acciones del equipo pieza por pieza. El dinero pertenecía a Fein Arizabaleta, pero al ser un delincuente de tan alto calibre, éste prefería tomar el control del equipo mediante sus primos, sobrinos y hermanos. Esta nueva administración era todavía más corrupta y desagradable que la primera bajo carrillo, pues cometería el peor crimen de la historia de Santa Fe. Entre 1989 y 1990, Arizabaleta le vendería casi a precio de regalo 8 jugadores a la América. Los 8 mejores jugadores del torneo y todos estrellas del campeonato de 1929, en 1988, todos pasarían a manos del América, pues el América era el equipo principal del cartel de Cali. Santa Fe había fungido solo como una cantera, como un vil escampadero. Para 1991, un grupo de hinchas santafereños logran comprar la independencia del equipo, al reunir 750 millones de pesos y con ello arrebatar el equipo al cartel de Cali. ¿Lo habían logrado? Habían salvado al equipo de las manos de la maldad, y parecían llevarlo nuevamente a la luz de lo correcto, pero el cartel todavía tenía una última carta. Entre 1993 y 1994, César Villegas empieza a comprar acciones de ejecutivos que estuvieran endeudados o a punto de quebrar, poco a poco tomando control del 30% necesario para declararse como máximo accionista del equipo. Santa Fe bajo Villegas peleó el descenso dos veces, vendió a su mejor jugador Lider Preciado y nunca vio el dinero de la venta, y terminaría cayendo en ley de quiebras poco después. A diferencia de los otros dos, Villegas no saldría tan fácilmente, manejando el equipo bajo presidentes títeres hasta el 2002, año en donde su vida sería terminada de manera violenta. Esta relación de Santa Fe con el narcofútbol fue distinta a la de otros clubes en tanto que el equipo pasó por múltiples ciclos de control y crisis, resistiendo a las influencias externas en algunos momentos y sucumbiendo en otros, pero siempre buscando recuperar su independencia y su dignidad. Año 1982, Santa Fe venía a recuperarse de una campaña funesta en 1981, y hasta ahora tanto los torneos apertura como finalización habían sido muy difíciles, con el equipo apenas sosteniéndose a los puestos de clasificación con las uñas. Ante todo pronóstico, Santa Fe consiguió una victoria esencial por tres a dos ante el Atlético Ucaramanga en el Alfonso López de Santander. El equipo cardenalicio logra mantenerse entre el séptimo y el octavo puesto durante el resto de finalización y parece que su clasificación al octogonal está más cerca de lo que se espera. Sin embargo, ocurre un golpe mortal que arranca las aspiraciones de Santa Fe de raíz. El preparador físico independiente Santa Fe había sido suspendido en el partido anterior ante Quindío, y sin embargo estaba presente en este partido ante Ucaramanga. El Ucaramanga, ni corto ni perezoso, denuncia al partido y pide los dos puntos por escritorio, finalmente obteniéndolos, siendo declarado el partido como victoria 2 por 0 para Ucaramanga. Estos dos puntos, estos dos miserables puntos, serían la diferencia entre la clasificación y la eliminación de Santa Fe. Al empatar 2 a 2 ante Deportivo Pereira, Independiente Santa Fe quedaría eliminado del octogonal final, por dos puntos. Aquella eliminación fue dolorosa, no solo por el esfuerzo realizado en la cancha, sino porque esos dos puntos perdidos por un error administrativo truncaron las aspiraciones del equipo de luchar por el título en una temporada que parecía destinada a mejor suerte. 2 de noviembre de 2003 Santa Fe había vivido un 2003 completamente pesadillesco, haciendo un trabajo pobrísimo tanto en el apertura como en el finalización. Con la moral totalmente en el piso, el equipo se dispone a cumplir su último compromiso en el campín ante Unión Magdalena. Ya sin nada que perder, las directivas de Santa Fe bajo la cabeza del nuevo presidente Eduardo Méndez decidió hacer un referéndum. La mecánica es simple, las boletas para el partido ante Unión son gratis pero para acceder a ellas, el hincha tiene que diligenciar un papel en donde puede comentar su opinión sobre el estado del equipo desde jugadores, cuerpo técnico, directivas, incluso la boletería. El experimento democrático sale hecho bastante bien, con 12.000 personas expresando su opinión sobre el pobrísimo estado del equipo y demandando el regreso del gran calimenio preciado para la temporada 2004. Varias de las exigencias más comunes de los hinchas son atendidas y el equipo entra en un proceso de transición para 2004 que culminaría con la grandiosa aunque infructífera final de la apertura 2005. El partido del 19 de noviembre de 1979 pasaría a ser conocido en los círculos más oscuros del fútbol colombiano por una razón tan primitiva como humana. Independiente Santa Fe contra Unión Magdalena en el mítico estadio Eduardo Santos de Santa Marta. Ambos equipos peleaban por un cupo para el cuadrangular final y de hecho al final de la temporada ambos equipos clasificarían a la final, pero lo que importa no es el partido. Un 0-0 aburrido y tosco que daría paso a una de las batallas campales más fuertes del fútbol colombiano antiguo. Todo empieza alrededor del segundo tiempo. Héctor Javier Céspedes había sido expulsado por un ataque violentísimo a Galvan del Unión. Empieza a caer la noche y el estadio deja de verse poco a poco debido a un corte de luz eléctrica por parte de la electrificadora local. Esto es aprovechado por Santa Fe para dar entradas cada vez más y más fuertes, lo que desemboca en la total y absoluta pelea. ¿Cómo se imaginan ustedes una batalla campal en la oscuridad total? Los hinchas lanzaban piedras y botellas desde sus tribunas, Flata de Santa Fe terminó pegándole un puñetazo al árbitro de línea, caen dos expulsados en Unión, otro expulsado para Santa Fe. El partido se sale a las manos del árbitro Edison Pérez y se convierte en todo menos un espectáculo de fútbol. A pesar de todo y todo, el partido logra reanudarse en la oscuridad total, terminando en un pobre 0-0 que mantiene a ambos equipos como punteros de su grupo semifinal. El caso Santa Marta, como luego fue llamado, terminó en la suspensión de la plaza para el Unión Magdalena y en varias fechas de sanción para los jugadores de Santa Fe, cosa que le terminaría costando cargo a León para la disputa de la final de 1979. 5 de noviembre de 1977 Exactamente un día antes del partido final entre Santa Fe y América, varios jugadores y el director técnico Miguel Ángel Basílico suben al cerro de Mansarata Pérez un favor celestial al Ángel Caio. Santa Fe tiene que ganar sí o sí para clasificar, cualquier otro resultado clasificará a la América de Cali, y los jugadores claman a la Virgen, a los santos, y al Padre Celestial, por su favor en este juego ante los Diablos Ro. El 6 de noviembre, en el Campín y ante 45.000 personas, Santa Fe está siendo derrotado por América por un 2-1 al minuto 83, el partido terminó yendo de una forma que no se la esperaban ni los más pesimistas, y el Santa Fe estaba siendo eliminado por segunda vez consecutiva. En un tiro de esquina, Santa Fe pone el 2-2 pero todavía parece no ser suficiente, se necesita un milagro. Minuto 90, Ernesto Díaz remata muy incómodamente y el balón termina en las manos del arquero Quintero, que había entrado al campo después de que Constantino se lesionara en medio del segundo gol. Parece que el partido se va a quedar así, pues el árbitro solo levanta un dedo, indicando que solo se va a dar un minuto más de adición. Quintero estalla el balón con todas sus fuerzas, con tan buena suerte para unos y mala suerte para otros, que el balón cae en pie santafereños. En menos de 30 segundos, todo Santa Fe está en área americana. Recuperó tirón centro, y... Golpe de cabeza, gol de Pandolfi, gol de oro, 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 golpe de cabeza de Pandolfi. Aún quedan muchas historias por contar, campaña independiente Santa Fe en el año 1989. Me despido por ahora, tengan una excelente tarde, damas y caballeros.